2. Paola Andrade, Gama Noticias. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional señala que el volcán Cotopaxi durante las últimas 12 horas ha presentado un nivel de actividad interna moderada y superficial bajo. Según el boletín 65 del Ministerio Coordinador de Seguridad, en la mañana se evidenció una emisión de vapor y gas que alcanzó 200 metros sobre el nivel del cráter con dirección al occidente. La sismicidad se mantiene en rangos similares a los de días anteriores. No se han registrado lluvias en el sector.